¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a otro video de Bordando Sueños. Hoy les quiero compartir una bonita puntada para bordar flores. Para este bordado voy a utilizar hilo cristal en color blanco y color oro. Y este otro que tengo por aquí es acrilán, es café oscuro. Vamos a comenzar usando blanco. Vamos a sacar la aguja en medio del pétalo, en una sola hebra y comenzamos haciendo una puntada en vertical. Sacamos la aguja a un lado. Y vamos a hacer otra puntada. La vamos a sujetar aquí. Vamos a dejar más o menos un centímetro y vamos a hacer la siguiente puntada. Una. Una. Y dos. Vamos a dejar otro espacio. Y vamos a hacer las siguientes dos puntadas. Ahí tenemos una. Y dos. Vamos a hacer lo mismo en esta otra parte. Ya que terminamos de hacer las dos puntadas, vamos a cambiar al otro tono de hilo. Y ahora vamos a hacer una puntada a la derecha y una a la izquierda de las dos puntadas que hicimos al principio. Esta tocó a la derecha, esta tocó a la derecha, esta es la del lado izquierdo, tenemos una. Y dos. Nos pasamos a la siguiente. Una. Y dos. Para que en total ya llevemos cuatro hilos. Continuamos hasta terminar las demás puntadas que nos faltan. Y así se ven las puntadas en vertical. Para continuar vamos a necesitar dos agujas. Una con el color blanco y otra con el tono de oro. Vamos a comenzar por el color oro. Esta la vamos a dejar aquí por el momento. Vamos a sacar la aguja en la parte de abajo del pétalo. Y vamos a hacer la primera puntada. Vamos a pasar la aguja por debajo de estas puntadas. Y vamos a sujetar aquí. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a dejar esta aguja clavada en alguna parte donde no nos estorbe. Vamos a continuar con la de color blanco. Vamos a sacar el punto a un ladito. Y vamos a hacer tres vueltas iguales. Y vamos a hacer tres vueltas iguales a la que hicimos primero. Ahí está una. Damos la vuelta para que sea mucho más fácil. Tenemos la segunda. Sacamos la aguja a un lado. Y vamos a hacer la tercera. Y la vamos a sujetar aquí. Vamos a dar la vuelta. Y la vamos a también a sujetar por esta otra parte. Y vamos a tomar la de color oro. Damos la vuelta una vez más. Puede que les parezca un poco laboriosa esta puntada. Pero pues al final creo que sí les va a gustar el resultado. Así que yo creo que sí vale la pena intentarla. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la última puntada igual. Y vamos a sujetar. Vamos a dar la vuelta. Y la vamos a sujetar aquí. Tomamos otra vez la de color blanco. Y ahora vamos a sacarla en esta parte. A un lado de la que hicimos en color oro. Y ahora vamos a intercalar. Ahora vamos a dejar estas puntadas arriba, este abajo y este arriba. Vamos a sujetar. Siempre teniendo cuidado de que no se nos vayan a enredar los hilos. Sacamos el punto a un lado. Damos la vuelta. Y hacemos otra puntada. Llevamos dos. Sacamos el punto a un lado. Para hacer la tercera. Y hasta aquí llevamos tres. Ahora vamos a dar otra vez la vuelta. Y la vamos a sujetar otra vez. Recuerden que al utilizar dos agujas pues puede que nos lleguemos a picar, pero hay que siempre tener cuidado. Vamos a sacar el punto a un lado. Y vamos a hacer la última vuelta para cerrar las cuatro. De esta forma pues la puntada va a ir tomando forma. Miren, aquí va quedando la segunda vuelta. Vamos a dar la vuelta otra vez y vamos a sujetar a un lado. Tomamos otra vez la blanca. Y vamos a sacar el punto a un lado. Y comenzamos otra vez a intercalar. Esta vez que el punto quedó arriba, ahora debe de quedar abajo. Arriba, abajo. Y vamos a sujetar aquí. Una puntada. Una, dos, y tres. Damos la vuelta, sujetamos y tomamos la otra. Vamos a dar otra vez la vuelta. Y ahora continuamos con la de color oro. Ahí completamos otra vez las cuatro puntadas. Vean como ya está tomando forma nuestra puntada. Voy a avanzar un poco más y se los mostraré. Y así se ve nuestra puntada hasta el momento. Miren. Voy a terminarla y continuamos con el delineado. Y así se ve el pétalo ya terminado. Miren. Qué bonita nos está quedando. Ahora vamos a hacer un delineado sencillo en... Hilo acrilán, color café oscuro. Que es este que tengo aquí. Es de tres puntas, pero solamente estoy utilizando una hebra. Con un nudo en la parte de abajo, ya que este hilo es un poco delgado. Y voy a hacer un delineado sencillo. Y así se ve el pétalo con el delineado ya terminado. Miren qué bonito se ve. Vamos a continuar con los pistilos. Ahora vamos a usar solamente un hilo. Y vamos a hacer primero una puntada pequeña. Sacamos la aguja un poco arriba. Y hacemos una puntada larga. Dejamos un espacio y hacemos ahora otra pequeña. Así las vamos a intercalar. Ya que terminamos de hacer los pistilos, ahora vamos a hacer un nudo francés en la punta de cada pistilo. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a sujetar en la punta del pistilo. Nos pasamos a la puntada pequeña. Y hacemos lo mismo. Y así iremos haciendo todos los que quedan. Y así se ven los pistilos ya terminados. Miren qué bonitos quedaron. Para continuar seguimos con el hilo dorado. Vamos a sacar la aguja en esta parte del centro. Y vamos a dar una vuelta de nudo francés. En todo el contorno del centro. Dejamos un espacio. Y hacemos el siguiente. Ya que terminamos la primera vuelta de nudo francés. Vamos a continuar haciendo otra vuelta. Pero ahora en este tono de café. Igual vamos a hacer nudo francés. Y vamos a sujetar. Y así se va viendo el centro. Miren. Para terminar de rellenar vamos a utilizar el tono de café oscuro. Para rellenar este espacio que aún nos queda. Y así nos va a quedar el centro de la flor ya terminado. Miren qué bonito se ve. Al igual que los pétalos. Ahora para las hojas voy a utilizar este verde que pues es verde bandera. Igual en una sola hebra vamos a hacer el tallo y las hojitas. Vamos a hacer las pequeñas hojas en puntada de ojal. Tomando de este. Esta línea que tenemos en el centro. Vamos a comenzar a rellenar. Y así nos van a quedar estas hojas. Miren. También así nos va a quedar la flor ya terminada. Miren qué bonito nos quedó. La puntada resalta mucho. Quedó muy bonita la combinación. Me gustó mucho. Y si quieren ver el paso a paso de esta otra flor. También está ahí en el canal. Por la parte de atrás pues así es como nos queda. Miren. Y por el frente. Si les gustó el video regálenme un like, un comentario, suscríbanse al canal. Síganme en la página de Facebook, en el grupo. Que estoy muy contenta porque cada día pues la página está creciendo un poquito más. Y todo eso es gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.